Hey, yeah, hey Fuck bitch, see my day, floto y vuelo pa' la street They're disposed, never clean, a lot of drugs in my pace Fuck bitch, I'm the king, rollin' rollin' next to the sea Hablan mucho, find that shit, nos debimos por aquí I'm the reading boss, vendo tu play, José Ador Los pibes redrogados cuando me rompo otro show Nada limpio, dirty spot, dirty water, crazy flow En el barrio me conocen como locos de los drop Escupo fuego como si fuera un dragón Y en la cama me transformo en tu mejor actor A mi puta le fascina como soy Esto es sucio, no lo escuches, dirty spot Big, see my day, floto y vuelo pa' la street Dirty spot, never clean, a lot of drugs in my pace Fuck bitch, fuck bitch, fuck bitch, fuck Fuck Dirty spot I'm the king of 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 Escupo fuego como si fuera un dragón Escupo fuego como si fuera un dragón